Un audiolibro es la interpretación de un texto escrito a un texto hablado, contado, grabado, para que en lugar de leerlo, lo puedas escuchar. Y al margen de que ese texto sea bueno o sea malo, hay una cosa que un buen lector de audiolibros, un buen profesional de los audiolibros, debe tener en cuenta. Ahora, ¿vosotros consideráis que un buen profesional de los audiolibros es el típico que llaman famosito para grabar un audiolibro? Y luego que pongan sus caras por todos lados para decir ¡Eh, que tal audiolibro lo ha hecho fulanito o fulanita! ¿Creéis que está bien? ¿Que va a estar bien hecho? Puede ser, puede ser que esté bien hecho, pero lo más normal es que no esté nada bien hecho. Y que a lo mejor ese profesional se cree que lo ha hecho bien cuando ha hecho un auténtico desastre. Os pongo un ejemplo. José Coronado, en España, es un actor, para mí, normal, bien, bueno, pero que siempre hace el mismo tipo de personaje. Pero, haciendo audiolibros, y eso que he escuchado un poquito de él, a mí, personalmente, no me fascina, no me gusta. Es un señor que se dedica mucho a vender con su voz, pero que no sabe usarla para grabar delante de un micrófono. No sabe enfocar lo que es la narración de una historia a un micrófono. No lo sabe hacer. Pero, ¿alguien como Michel Jenner puede hacerlo? De hecho, lo hace. Y lo hace muy bien, lo he escuchado y lo hace muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos profesionales? Los dos son profesionales de la interpretación, son profesionales del mundo de la televisión o el cine, pero solamente una de ellas es profesional de la voz. El otro no. Y claro, viendo realmente ahora lo que se cobra por hacer un audiolibro, que me venga un personaje famoso de estos a poner su voz, no va a cobrar lo mismo que es lo que cobra un profesional de los audiolibros, que se dedica a grabar audiolibros. Porque aparte que los precios han bajado muchísimo, se está ofreciendo muy poquito, realmente, lo que cobran los famosos es algo desorbitado. Así que, para empezar, cuando os encontréis con algún famosito, que aparece en las promociones, de que, yo qué sé, José Coronado pone la voz a las historias de Sherlock Holmes, no os fiéis. No os fiéis, porque Sherlock Holmes ya se vende solo. Punto. No hace falta contratar a alguien para que dé esa campaña de marketing cuando las historias de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle se venden solas. Son buenas y ya está. Pero bueno, os voy a poner ahora un caso realmente extremo. ¿Vosotros creéis que esto que vais a escuchar ahora es un buen audiolibro? No espero ni pido que alguien crea en el extraño, aunque simple relato que me dispongo a escribir. Lo costaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Ya os digo yo que no. No. Cuando te dedicas únicamente a leer, no estás haciendo un audiolibro. Es que esto es un concepto que la gente no entiende. Hacer un audiolibro tiene que ver con la interpretación, con mantener una intensidad en la lectura para mantener al oyente atento y bien agarrado. Si yo lo hiciera como este chico, estaría haciendo esto. No espero ni pido que nadie crea el extravagante pero sencillo relato que me dispongo a escribir. Este inicio del gato negro de Edgar Allan Poe es realmente demoledor. Es el relato de una persona que está a punto de morir porque la van a ejecutar y que está contando su experiencia en primera persona de todo lo que le ha llevado a esa situación y a estar delante de la muerte prácticamente. Entonces, si a mí me lo estás leyendo así, no me estás transmitiendo nada. Me estoy perdiendo un montón de matices e información que simplemente con el texto a mí no me llega. Que sí, para enterarme de qué va la historia, pues vale, te puedo escuchar y me vale. Pero si yo tengo que hacer una experiencia inmersiva en la historia, leyendo así no consigo nada. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo meterme en la piel. Debo meterme dentro de este personaje. No espero ni pido que nadie crea el extravagante pero sencillo relato que me dispongo a escribir. Lo costaría de veras si lo esperase. Cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Y le pones un poquito de emoción, un poquito de sentimientos. Todo ese hundimiento que tiene el personaje, tú lo tienes que trasladar con tu voz. No es que tengas que hundirte. Pero sí que tienes que poner un poco de tu parte, muchacho. No hacer esa lectura plana simplemente para cubrir un audiolibro. Que repito, lo que hace este chico no es un audiolibro. O lo que he hecho yo leyendo plano. No es un audiolibro. Es leer delante de un micrófono y ya está. Punto. Esta manera de leer es simplemente trasladar un lenguaje escrito a un lenguaje oral sin ningún tipo de matiz. Y narrar es otra historia radicalmente diferente. Vale. Entonces, ¿qué debemos hacer para hacer un buen audiolibro? Primero de todo, debes conducir al oyente a través de la historia. Conducirlo. Llevarlo por donde la historia quiere que vaya el oyente. O en este caso, el que lea el libro, un lector. Pero como estamos en audiolibro, debemos llevarlo por donde nosotros queremos. Para ello, lo que debes hacer es transmitir al oyente no solo el texto leyendo, sino también el subtexto. Toda esa parte que está dentro del texto, que subyace como información por la forma en la que está escrita. Y que tú, si simplemente lo lees, vale, ya está. Punto. Vas a trasladar palabras. Pero si tú intuyes ese subtexto, te metes bien en la historia, sabrás lo que quiere decir el autor y lo transmitirás con tu voz, con matices de tu voz. Dirás las mismas palabras, pero de otra forma, con otra entonación, con diferentes pausas y ritmos. Estarás transmitiendo no solamente el texto, sino además el subtexto. Con todo ello, lo que vas a proporcionar es una experiencia. Una experiencia que te pongas unos auriculares y puedas escuchar y que te metan dentro de la historia. Y no simplemente ponerte unos auriculares y decir que me cuenten algo, que me cuenten algo y así estoy entretenido. No, no es estar entretenido. Es que te metan dentro de una historia. Y vivir una historia es vivir una experiencia. Y por supuesto, uno de los grandes errores que nos podemos encontrar en los audiolibros es el de profesionales o personas que le llaman para hacer un audiolibro y se ponen a hacer locución o se ponen a hacer doblaje. Y eso no es que sea un error, es que es un mojón. Eso es un error enorme. La narración es narración. No es ni locución ni es doblaje. ¿La locución y el doblaje pueden tener algo de narración? Sí, por supuesto. En muchos casos. Pero no siempre el mismo tipo de narración. Pero es que no todo el mundo es buen narrador. No todo el mundo está preparado para ello. La narración, contar cosas, contar historias, es algo que la gente no se preocupa por aprender. Mirad, os voy a poner otro ejemplo de lo que sería una lectura simplemente leída y otra narrada. Voy simplemente a leer. Una hora antes, el diluvio todavía se cernía sobre la ciudad. Lucas llevaba una eternidad esperando en la comisaría la llegada de su compañero. Esto es una lectura plana. Así lo hago yo y lo hace cualquiera. Pero aquí hay que meterse un poquito dentro de la historia. Una hora antes, el diluvio todavía se cernía sobre la ciudad. Lucas llevaba una eternidad esperando en la comisaría la llegada de su compañero. Había dejado secas tres tazas de café de la máquina que tenían los agentes en el departamento de denuncias. Comido por el aburrimiento y con un notable exceso de cafeína en el cuerpo, se puso a revisar algunos de los informes que había dejado apartados desde el día que el comisario le encomendó encargarse del caso Rose. Contado. ¿Leído? Contado. O narrado. Y todos aquellos que os guste el mundo de la narración, que os guste el audiolibro o que queráis hacer audiolibros, tened en cuenta que no solamente hay que conocer técnicas de locución, técnicas de voz. Hay que conocer todas estas técnicas de narración. Debemos ser más actores que locutores. Debemos ser más actores que profesionales del doblaje. Hay que actuar. Y más que actuar, si os atrevéis, hay que interpretar. Si os gusta el tema de los audiolibros, por favor, escríbemelo aquí en la caja de comentarios si queréis que haga algún otro vídeo sobre audiolibros. Y nos vemos en el siguiente vídeo.